El Bipón de la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Los intocables, los Illuminati. Anuel. Los demonios, los diablos y los lobos. El aquí, el cabo, el cabrón. Tú eres casada, pero yo te robo. Tú te pareces, Carmen Villalobos. La maldad se te nota en la cara. La marca es Sofía Vergara. Le di siete mil pa' que se me operara. Y le di otro tres mil pa' que se me tatuara. Eh, eh, el diablo es mujer. Le gusta fumar y beber. Yo voy a enrolar pa' aprender. Pónteme en cuatro, bebé, que te lo voy a meter. Yo bebo codeina, mi puta es fina. Y es puta como la felina. Yo te lo meto en el llevo, en un bote en la playa. Como Rafa de la Maya. Frenteándome. Ella se hizo las nalgas. Y yo tengo el draco en la falda. Pero ella es una diabla. Ella sigue frenteándome. Yo no voy a perderla. Porque yo no voy a amarla. Pero qué rico es tenerla. Uh, yeah, 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 yeah Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Y un tono de porchetto vestido de Versace y la baby vestido de Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo. Y si yo fuera de Cuba, Fidel. Yo tengo tres drags y yo soy intocable como Jesús y Rael. Los da con la mano y te vamos a hablar con la mano, cabrón como Eliel. Yo te pongo tus piernas en mi hombro y ese totito yo te lo voy a joder. Yo estaba preso, pero ese totito por Feitan lo puse a llover. Y yo no puedo fumar, porque mi oficial de la prueba me va a revocar. Pero yo tengo una perla en el bicho y yo te voy a poner tu totito a llorar. Chingando en la ducha, tu totito me habla y mi bicho te escucha. La champaña fucha, yo te he toto a todos como los salvatruchas. Los kilos de lenta, la teta es 50 pa' todas las 40. Me compré la novena fullette y la teta es de 100 con los peines de 30. Pinté la glopeta de blanco, blanco, cocaína, blanca Lady Gaga. Ella me escupe todo el bicho, pero yo se le echo en la boca y siempre se la traga. Gasté 1,300 en las break y gasté 1,500 en las valenciagas. Y yo le meto a este bicho a tu puta y siempre la madre del diablo se caga. Tú te trepas encima de mí, yo adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Tú te trepas encima de mí, yo adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy y mamame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Antes de acostarme, si llega la noche, a los santos les rezo. Baby, ponte la Yeezy puesta, la pongo a mamarme el bicho en el Espresso. Sus ojos le dan vueltas cuando ese toto le beso. Hoyos de guajo del to' la salud, de abajo pa' arriba estrujarte los huesos. Era una belleza igualita que yo, llegar a mi cuarto pa' matarnos los dos. Pa'l cabrón de tu novio yo tengo una glow, con 15 peinillos pa' dárselos dos. La tormenta me lleva y me trae, pa' toda esta puta tengo el bicho en high. Tropical como el flow de Hawaii, chingando en la arena, por el desierto de Dubái. Yo soy tu baby, pues siempre serás tú mi baby también. Fumando y chingando, el tatito a la abuela, perfume Cartier. Me hizo dueño de su piel, tú la engañaste y yo la traté bien. Trabaja los kilos conmigo, empaca y bombea, tienes lo de ella también. Tú te trepas encima de mí, vas dentro de aquí, te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, mamame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Tú te trepas encima de mí, vas dentro de aquí, te toca el punto B. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, mamame el bicho en el Panamera. Los 4-7 soldados y los R de posiciones y 30 kilos en el Y. Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy. Pua.